Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Presidencial, Alex Lainez, usted con la información. Gracias, Jackie. Como usted lo manifiesta, me acompaña el presidente del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala. Y la interrogante que usted tiene es la misma que le realizamos en este momento, la formulamos. ¿Participará en este proceso electoral general para noviembre 28? Muy buen día, ingeniero. Buenos días, Jackie. Buenos días, Alex y a la gente que está viendo en este momento TSI. Nuestra intención es participar, pero participar en igualdad de condiciones. Nosotros, por nuestro caudal electoral, tenemos derecho, no es que estoy pidiendo para que me lo den, tenemos derecho a estar representados en todas las mesas electorales. Porque yo saqué un millón de votos en el año 2013 y además saqué un millón de votos en 2017. Y además de eso, hay dos cosas que legalmente estamos reclamando y que yo espero que se arreglen. Si se arreglan, yo voy a participar. Si no se arreglan, no puedo jugar dos contra once. Y entonces, pues, la gente irá a las calles, hará un gran relajo, porque no vamos a legitimar que los narcotraficantes y ladrones se queden en el poder simplemente para defenderse de todos los delitos que han cometido. Primero, en la ley electoral dicen, y ayer justamente lo discutíamos con este Toño Rivera y con Yaqui, él dijo que en la ley electoral dice que solamente los partidos que participaron en primarias tienen derecho a estar en las mesas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron que había que participar en las primarias para estar en mesas? Eso es una ilegalidad, eso es un engaño, es otro abuso. Y por otro lado, este proceso electoral empezó con la ley vieja, cuando se llamó a elecciones el día 13 de septiembre del año pasado. Y tiene que terminar con esa ley. No se pueden cambiar los reglamentos o leyes de un campeonato, que este es un campeonato electoral, en el camino, al gusto de los delincuentes, al gusto de los narcotraficantes. Se deben cambiar algunas cosas, cito a usted, para participar en este proceso. Aparte de las que nos ha mencionado, ¿qué cosas? No, solamente estoy pidiendo, solamente estoy pidiendo lo que me corresponde, participar de igual a igual. Jugar así como va a jugar el Partido Nacional, con 11 futbolistas, yo quiero jugar con 11. Ellos quieren que yo juegue con 2. La gente que me está viendo, ¿ustedes creen que yo debería participar con 2 contra 11? Prefiero ir a las calles, prefiero parar el país. ¿Qué debe pasar? ¿Hay reuniones con el Consejo Nacional Electoral? ¿Se han reunido con el Congreso por esta nueva ley? ¿Para afinar esos detalles que usted expresa, ingeniero? Yo tengo confianza en que los profesionales del Consejo Nacional Electoral no van a ensuciar su nombre. El hecho que el Congreso, que está declaradamente internacionalmente como narcotraficante y corrupto en un 80%, o sea, 100 de los 128 tienen algún delito que han cometido. Hay otros 28 que no, pero hay 100 por lo menos que son narcotraficantes o ladrones. Ellos deciden solamente estar ellos en las mesas. El Consejo Nacional Electoral tiene que actuar como un órgano independiente que es, e interpretar esa ley, e interpretar el asunto que esta contienda electoral empezó con la ley vieja. Ahora, ellos tienen que imponerse y tienen que permitir que Salvador Narrala con su partido Salvador de Honduras esté en las mesas. Si ellos no quieren que Salvador Narrala esté en las mesas, no hay problema. El pueblo irá a votar a las calles, revolverá el país. Y empezamos hoy con una cosita tibia. Vamos a tener unas tres manifestaciones en las calles, en el departamento de Cortés, una en el departamento de Atlántida y otra aquí en Tegucigalpa. Empezando, después vendrán los paros y todo lo demás de millones y medio de personas que no se sienten representadas por los tres partidos porque están integradas por personas sucias. Todo esto, obviamente, en aras de esa igualdad de condiciones para el proceso electoral. La limpieza que pidió la Unión Europea, las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que lo vienen pidiendo desde 2011, que haya credibilidad. El proceso no es creíble si Salvador Narrala no está participando. Y para que Salvador Narrala esté participando, tienen que darle presencia en las 18.400 mesas. Y en este momento, como está la situación, obviamente no lo siente igual, ingeniero. No se ve igual y por ello esta determinación. Bueno, yo esperaré hasta el 13 de junio. Ya el 13 de junio, pues ya está todo entregado, las planillas y todo. De momento nosotros seguimos en todo el país estructurando con el Partido Salvador de Honduras porque eso no lo vamos a dejar pasar así. O sea, no es que Salvador Narrala no participa y eso se va a quedar así nomás y los delincuentes. No. El país entero se va a parar. Viene una crisis enorme. Se lo advierto al país. Se lo advierto al Consejo Nacional Electoral. Preparen las bombas lacrimógenas. Preparen las bombas lacrimógenas. Delincuentes, ladrones y narcotraficantes porque el pueblo va para la calle. Ingeniero, usted menciona que el partido que usted, obviamente, que usted percibe, Salvador de Honduras, sigue con su organización, ya presenta las planillas. O sea, no tiene ningún inconveniente trabajando en aras de participar en este proceso. Obviamente solo está esperando que ese tipo de fricciones o desigualdades que se están presentando se salgan del camino. Yo espero que el Comité Internacional de Derechos Humanos y los organismos internacionales, más los abogados que están trabajando localmente para exponerles estas desigualdades, porque esto es una ley electoral fundamentalmente hecha con dedicatoria para que no participe Salvador Narrala, porque Salvador Narrala ya les ganó dos veces y ellos quieren continuar empobreciendo al pueblo. Si llega Salvador Narrala al poder, habrá trabajo, habrá seguridad y habrá todo lo que no hemos tenido durante estos 12 años del atrocinio de Juan Orlando Hernández y los que hacen co-gobierno con él a cambio de tener posiciones en los diferentes entes electorales, a cambio de tener posiciones en los ministerios. O sea, una repartición de poder entre narcotraficantes y ladrones. Que, por cierto, se van a asombrar cuando vean la lista del próximo mes, porque hay personas a las que le tiene gran cariño a la gente, pero infortunadamente participaron en grandes escándalos latinoamericanos y grandes escándalos con la droga, cuando todavía en Honduras no se hablaba de la droga. Ingeniero, usted mencionaba, y bueno, estábamos viendo que hoy es el día de, hoy terminaba el proceso para las alianzas. Al final no hubo un acuerdo entre el partido que usted preside y otras entidades políticas. Yo no tuve ningún acercamiento con los partidos tradicionales. Yo he tenido acercamientos con el Partido Pino y con otra gente que es el Partido Frente Amplio, pero sobre todo con el Partido Pino. Todavía tenemos tiempo para hacer esa alianza con el Partido Pino, pero con los otros partidos está claro que no podemos hacer alianza porque tenemos formas de pensar, de actuar y de gobernar, en el caso de ellos, cuando han gobernado, que son muy diferentes a las costumbres, a las buenas costumbres que tiene Salvador Narrala. Próximo presidente de Honduras, por las buenas o por las malas. Ingeniero, o sea que hoy, en el último día, en el día de, podríamos tener una alianza entre Salvador Narrala y Pino, y usted hablaba de otra entidad política. Y también lo hemos visto, porque hemos cubierto esas reuniones donde usted ha asistido con miembros del Partido Libertad y de la Fundación y del Partido Liberal. O sea, con... No recuerdo, ¿qué...? No, 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 no. Me refiero a esa alianza de la honestidad que habían creado, que estaba conformada por Wilfredo Méndez, Luis Zelaya... Con Wilfredo Méndez hemos tenido pláticas, con Luis Zelaya hemos tenido pláticas, fundamentalmente con ellos, con Doris Gutiérrez, con la gente honesta que el pueblo identifica. Yo no me puedo meter a hablar con lavadores de dinero ni con narcotraficantes. Ese no es mi estilo, esa no es mi forma de vida. Y quiero que la gente lo entienda y que nos acompañe. Hoy tenemos en Tegucigalpa a las cuatro y media de la tarde, a las cuatro, cuatro y media de la tarde, ahí por la universidad en Tegucigalpa. Y además están publicadas en las redes los lugares donde tendremos las caravanas de carros hoy en La Ceiba y en tres lugares del departamento de Cortés, entre ellos San Pedro Sula. Ingeniero, como estamos en directo, nuestra compañera Jacqueline Redondo en el estudio tiene una consulta para usted. La escuchamos en este momento, Jacqueline. Así es, queremos que a todas las personas que lo siguen les diga, ¿va a participar sí o no en este próximo proceso electoral? Ingeniero. Voy a ser el presidente de Honduras, Jackie. Entonces sí va a participar. Les guste o no les guste, por las buenas o por las malas. Ahorita estoy simplemente intentando tener igualdad de condiciones de participación. Que no le quepa la menor duda al pueblo de Honduras que yo voy a ser su presidente, por las buenas o por las malas. Ayúdenme a sacar a los narcotraficantes y ladrones. Pero ayer dijo que no iba a participar. Y esto de las mesas electorales receptoras, esto ya es el arroz, ya se coció. Por favor, Jacqueline. Si no tengo representante, lo voy a decir despacito. Si no tengo representante en todas las mesas electorales, no participo. Lo repito. Si no tengo representante en todas las mesas receptoras, no participo. Pero lo voy a tener, lo voy a exigir y voy a ser el presidente de Honduras. Entonces dígame cómo su asesor Larios dijo que usted se iba a participar. Ayer nos dijo a nosotros que se iba a participar. Si no tenemos representante en las mesas, no voy a participar. Si tengo participante en las mesas, si tengo representante en las mesas, sí voy a participar. Por eso mencionaba usted, ingeniero, que espera hasta el 13 de junio. El 13 de junio es el día que se entregan las planillas. Hoy simplemente son las alianzas. Olvídense de las alianzas. No hago alianzas con lavadores, no hago alianzas con corruptos, no hago alianzas con delincuentes. Probablemente hay alianza hoy con el PINU. Probablemente. No lo garantizo. Y repito. Si tengo representante en todas las mesas electorales, receptoras o como le llamen, voy a participar. Si no tengo, como está la ley en este momento, no voy a participar. Y las reclamaciones callejeras inician hoy, tranquilamente. Ha quedado más que claro. Si tiene representante, participa. Si no, no participa. Así que le decimos a su asesor, Larios, que escuchemos este llamado que está haciendo el presidente del Partido Salvador de Honduras. Gracias, ingeniero.